Fue precisamente en el centro poblado de San Juan de Sumapaz donde se hizo entrega de la primera acta de constitución de las zonas de reserva campesina en el país. Han sido declarado cuatro, dos en el Meta, una en Cauca y aquí en Cundinamarca. Pues esta es una lucha que han adelantado por años los habitantes, en su mayoría campesinos. Esto va a permitir que sean reconocidos y que adelanten proyectos de políticas públicas y también estrategias en su zona. Todo para el desarrollo y el reconocimiento del campesinado. Pues aquí hizo presencia el ministro de Defensa, también la ministra de Trabajo, el alto comisionado para la Paz y también el presidente de la Agencia Nacional de Tierras, que es uno de los propósitos de este gobierno, en total entregar más de tres millones de hectáreas. Aquí son 22.800 hectáreas y esperan seguir haciendo esta entrega en las diferentes regiones del país. Es la información que tenemos hasta el momento desde la localidad de Sumapaz a 3.700 metros de altura. María Angélica Ferrer, Noticias RSI.